No, 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 no. Es la primera gran manifestación feminista que se tienta a París desde 1936. No se nace. Una mujer se llega a hacerlo. Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video que les quiero mostrar. Muchos me han preguntado cómo podremos diferenciar lo que es una hembra y un macho. Un cristiano biológico, psíquico, económico, de fin. La imagen que viste en la sociedad Una hembra humana Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie Vous n'êtes pas déterminé par votre corps, par votre biologie Solamente cuando las mujeres empiezan Y sentirse en su casa, sobre esta tierra Vemos aparecer Rosa Luxemburgo Madame Curie te demuestra Brillantemente Que no es la inferioridad Las mujeres lo que determinan Su insignificancia histórica Su insignificancia histórica Las condenas Inferioridad La burguesía conservadora Sigue viendo la emancipación de la mujer Mira, su peligro, toda amenaza, su moral Los intereses para los varones Y no solo se ven bien a nosotros Que algunos de ellos Que algunos varones Temen A la competencia femenina A las mujeres Por feminismo, eso quiere decir, antes de todo, reclamar la igualdad de chance Y de droits Por el hombre y por la femme Día de la mujer trabajadora Bien Lento Meticuloso Llevado Para elevar la Autoconciencia Tú eres la mujer trabajadora Sirviendo a la causa Nunca en la división Sino a la unión A lo largo de estos años Toda la clase trabajadora No se nace Mujer Se llega A hacerlo